La campaña entra en su fase final Antes de que termine Y debido a que, bueno, cuatro veces Hemos entrevistado mucho ya, ¿verdad? Ayer a las diez y media de la noche Estaba a las diez y media todavía Caramba, estaba yo siguiendo así Estaba yo siguiendo ahí porque andaba yo así Con las cómicas todavía Pero déjame preguntarte unas cosas Hacerte cinco preguntas Sin permiso, porque ya no sabemos No qué preguntar a veces, ¿no? Porque, digo, ustedes tienen que posicionar sus cosas Pero te voy a preguntar cinco cositas ampliadas Número uno, esta es la de Cajón, ¿no? Tres libros que hayas leído que hayan afectado tu vida Pues de tanto como que hayan afectado mi vida O que te hayan impactado, gustado La columna de hierro La columna, ¿por qué? Una novela maravillosa de la época del exterior de Roma Que incluyó una similitud con el imperio Que soy económico México negro De... De este... Barito Javier Moreno Esta México negro es una novela que se narra Cómo ha explotado el sector y la riqueza de México Desde las razones nacionales De allá de la época de Juan Silvio Lía Y el gran león de Dios El gran león de Dios Es también de... De Taylor Ford Que se narra la biografía de la vida de San Pablo Sí Pablo de Tartu Sí, es una novela muy, muy hermosa Histórica Porque se narra como alguien que juzgó y... Sí, que era un enemigo Y al católico acabó siendo... Cristiano No había católicos Cristiano Acabó siendo un hombre de Dios, ¿no? Sí Yo creo que... He leído mucho el Mozart El espía del Mozart Es un libro muy interesante Que el Mozart, tú sabes que es la inteligencia de Israel Ajá Y se narra como a nivel de KGB, de FBI Se define la política y seguridad del mundo Sí, exacto Es una novela increíble Y bueno, muchos libros muy interesantes Pero que me hayan marcado la vida ¿Sabes cuál también? Noticias del Imperio Noticias del Imperio Es una novela histórica Es una novela que se narra La tragedia política Y personal, ¿no? De Maximiliano, Rasburgo y Carlota Llegando a México Desde el punto de vista humano Se narra, por ejemplo, las cartas Que Carlota enviaba a Maximiliano y a Homerto Es un drama muy importante desde el punto de vista humano Pero también desde el punto de vista social de México Es acudirse a un imperio A un grupo francés A los que venían, ¿no? ¿Dónde más cargarían? No No, no, no Que yo diga con este libro cambió mi vida No, no, no Son libros que me han Impactado Impactado La dama de hierro La violación Es una libros que me han ampliado el escenario La óptica política histórica Pero no, no, no tengo algún libro que me cambió Déjame pasar a lo siguiente ¿Define justicia y bien común? Es lo que le corresponde a cada quien el cito Seguro a derecho Ok, bien ¿Y el bien común? Bueno, es la observancia de las políticas públicas Para favorecer a todos, sobre todo a los más despueses Bien Se habla mucho de las campañas No, no, no Se tiene nervioso Oye, Marieta Se habla mucho de las campañas ¿Qué prefieres? ¿Cambios o transformación? Transformación El cambio viene a través de la transformación No hay cambio, si no hay transformación Es maquillaje, si no hay transformación Excelente Cuatro ¿Con qué se combate los costos? Corrupción y pobre La corrupción con la voluntad Y con el ejemplo del castigo Alguien se involucra o promueve la corrupción No hay más que la de voluntad y justicia Y la pobreza Es la otra, ¿verdad? Sí Bueno, la pobreza ¿Cómo se combate? Con el desarrollo social Cuando la gente tiene desarrollo social Que implica una casa rígida Medio de transporte Que implica educación Que implica oportunidades de empleo Es un problema multifactorial Que cuando lo resuelves de manera paralela La pobreza siempre desaparece Es el desarrollo pleno Lo debería hacer justicia Así es Es el desarrollo pleno de ser humano Ok Tres Personas que admiren Sigue sus proyectos Y por qué Ah, hay personas que admiro a mi padre Ok Don David Pérez Las fotos fueron de maravillosas Maravillosas Que admiro a pesar de que hace muchos años Se fue Este, los que iba admirando Se ha sido ejemplo de mi vida Un hombre honesto Un niño analfabeta Fue un niño analfabeta De familia muy pobre Que a pesar de que tenía todo Para fracasar en la vida Cambió su destino Cuando una mujer Una señora Cuando tiene 13 años Se dio cuenta que era analfabeta Lo enseñó a leer y escribir Por su propia cuenta El cuerpo de vida Se empezó a aprender técnico Fue técnico en recuperación Y es solo Un ejemplo de vida De recuperación Cuando tienes toda la sociedad En cuenta de si Fue muy bonita Sale hasta delante Mi padre Está muy adelante A su vez Conoció Carlos Y es que fue un hombre Generoso Un hombre honesto A prueba De todas Las tentaciones Y bueno Son de sus compañeros Respetando Y mirando No, es que es un hombre Fue mi compañero de trabajo Fue tu IBM De los 13 años Sí, sí Y venme a traer este Yo te barré Y vente por la rica Bueno A él Admiro a Benito Pabio A Benito Pabio ¿Por qué a Benito Pabio? Porque Benito Pabio Fue un reformista Fue un hombre Que cambió la historia De México Fue un hombre congruente Fue un hombre Que dijo que funcionario Público tendría que Conformarse con el servicio A la comunidad Con la medianía De un suelo Fue un hombre Que incluso Valores Y ética Desde el servicio público Admiro a Margarita Una mujer Firme Que cambió El destino De su país A raíz De poner orden En los sindicatos Que tenían Subida A la Gran Bretaña En la inoperancia De la corrupción Muy bien Podemos hablar De muchas personas De mi madre Mi madre Fue un Filar Determinante En la vida De mi padre Nosotros Una mujer Disciplinada Una mujer Ordenada Honesta Creyente Tengo seres Muy muy importantes Que han marcado Mi vida Y mi forma de ser María Férez Hace un momento Hablábamos De la cultura De los mexicanos De qué deberíamos De cambiar Como mexicanos Porque hay muchas cosas Que aceptamos Por nuestra manera De ser Odiamos Que nos roben Pero si compramos Tres arrobas No nos gusta Tampoco Que nos roben Nuestras ideas Y Hay mucha gente Que compra La piratería Y es parte De la cultura O al menos Eso es lo que se dice No es parte De la cultura No lo vamos a realizar Nunca Es que haría falta Porque también Es una cuestión En donde Como mexicanos No creemos En los casos Yo empezaría Si tuviera la posibilidad De cambiar La cultura De mexicanos Empezaría Por combatir La corrupción Yo creo Que el de la corrupción Este Ese es el Origen De muchos problemas De la pobreza De la desonicidad De la falta De interés En trabajar Si a mí me dan Dinero fácil Y puedo agarrar Dinero fácil Para que trabajo Es el caso Que corrompe A la sociedad Sobre todo La productividad Mientras no tengamos Una corrupción A nivel Agenda nacional Que implique Educación Prevención Y sanción A la corrupción México no va a salir adelante La corrupción Audiente inversión La corrupción Ponen desventaja A los honestos La corrupción Encarece El servicio público Repite esto Lo que acabas de decir La corrupción Ponen desventaja A los honestos Y esto es poderoso Lo que acabas de decir Claro Porque imagínate Cómo le gusta a un honesto Que no robe Que no sea corrupto Cuando Ves que alrededor Tú y yo Todo el mundo Lo hace Y además Avanza Es un inhibidor De la decencia Por eso los niños hoy No creen En lo que quería tu padre Por ejemplo En tu madre Disciplina Y esfuerzo En trabajo Sino creen En oportunismo Y en chantaje Y en ventaja Y a ver Cómo saco Lo que pueda A base de hacerlo Menos Así es La corrupción Es un inhibidor De la honestidad Bueno En fin Se nos terminó el tiempo María Antonieta Todo tan rápido Ya se ve Todo porque Entramos por otro lado Que mostró Este aspecto De su personalidad Pues para mí Eso es lo que Acabas de compartir Y ahorita para mí Es más valioso Que con todo respeto A tu propuesta Porque tú puedes tener Muy buenas propuestas Pero si no tienes Lo otro Los propuestas Se nos va a llevar Estoy de acuerdo contigo Mire, esto viene a mi mente Algo que tú te ¿Qué prefieres tú? ¿Leyes correctas O hombres justos? Prefiero hombres justos Claro Porque los hombres justos No dan pie A que te tenga Que imponer la ley Exacto Entonces La política es lo mismo Yo prefiero una persona Preparada Unida Íntegra Porque las políticas Que malen de esta persona Van a ser María Antonieta Pues te agradecemos mucho No al contrario La agradecida Siempre soy Gracias por este espacio Tan importante Buenos días A los radios Muchas gracias Muchas gracias María Antonieta Pérez Reyes Candidata del PAN A la presidencia municipal Nos vamos Nos escuchamos mañana A la misma hora Que es viernes Muy buenas Por hoy termina la controversia Y el análisis de los expertos Radio E1060 Información total Le llevó usted el punto de vista El comentario Pero sobre todo el detalle Con profundidad De los temas Más importantes del día Bajo la óptica Y la visión De quienes los viven Día a día Sobre la mesa Y la visión